Hola, buenas a todos, soy Cico Mantis. Gente, en este vídeo voy a hablaros de la nueva bebida Widow's Wine, esta que está en Shadows of Evil. Lo primero que tenéis que saber es dónde se encuentra esta bebida. Pues fijaos, justo en el mismo sitio donde se activa el protector civil que tenemos que entrar activando uno de esos teletransportes con la bestia, pues ahí dentro es donde está esa bebida de Widow's Wine. ¿Para qué sirve esta bebida? Bueno, aparte de todo lo que sabemos que tiene que esconder sobre la historia, que ya indagaremos, esta bebida es una pura chetada, amigos míos. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque fijaos lo que hace. Cuando tú te la tomas, las granadas que tú tenías, que eran normales, granadas de fragmentación o granadas Semtex, la que sea, resulta que se convierten en granadas que son con tela de araña. Tú la tiras y entonces pues explota y te sale la tela de araña. Sí, vale, pero ¿qué más hace eso? Aparte de esto, pues si tú no tiras, si tú no utilizas esas granadas para nada, si tú no las tiras, esas granadas te van a servir para que cuando te den un toque los zombies te proteja. Hace como si fuera un escudo, ¿no? Entonces tiene cuatro golpes. Te duran esos cuatro golpes que son cuatro granadas que tú tienes que se han convertido en esas granadas que son de tela de araña. Entonces tienes cuatro golpes más de protección. Es como si tuvieras ese escudo, ¿no? Un escudo con ese Widow's Wine. Amigos míos, increíble esta de puta madre porque además, teniendo en cuenta el mapa este donde estamos y la dificultad que tiene, pues es una manera de protegerte, ¿no? Una vez que ya has perdido esas cuatro granadas, por esos cuatro toques que te han dado, pues ya no te sirve para nada esa bebida de Widow's Wine. Pues bueno amigos, aquí tenéis para qué sirve esta bebida de Widow's Wine, pero como ya os he dicho antes, hay mucho más tras esta bebida y su relación con la historia de Call of Duty Zombies y aquí estaré para enseñaroslo todo. Darle like, suscribíos y hasta el próximo vídeo.